¿Qué pasa chavales? Vaya fichajazo se presenta en Área de Santander, en la primera división española. La verdad que este año se están haciendo las cosas muy bien en cuanto a las fichajas. Todos los equipos están fichando jugadores que son muy increíbles para ellos. En blanque no están fichando por fichar y que están sabiendo valorar el dinero, sabiendo gestionar muy bien el dinero. Sobre todo el Barcelona ya lo estáis viendo. Están de arruinado lo que está haciendo. Y me parece que este fichaje que voy a decir ahora mismo es que es increíble, pero tanto para su equipo como para la Liga. Cavani, Edinson Cavani, delantero centro, que acaba de contacto con el United, uruguayo, Edinson Cavani a la Liga Española. Al Villarreal, que pasas de tener a Bolaya Díaz y Paco Alcácer a tener a Edinson Cavani. Es que no sabemos de la magnitud que tiene esto, que sí que tendrá 34 años, pero que es Cavani. Es probablemente de los mejores delanteros de Europa. Pese a estar en el United y pese a lo mejor no estar al nivel que estaban en el Ápoles o no estar en el PSG. Pero es Cavani. A la Liga Española Cavani. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Era para simplemente informar sobre esto y nos vemos en la próxima. Adiós.